Como ya es tradicional, este plantel educativo de nuestra ciudad realiza una serie de actividades en torno a fiestas patrias, siendo una de ellas buscar a las mejores parejas bailando cueca. En este sentido, se desarrolló esta fase la cual fue destacada por el docente del plantel Rubén Seidler. Nosotros hacemos mucho hincapié en que todas las actividades relacionadas con las fiestas patrias se marquen bien, se marquen bien en un proceso que está dentro de la malla curricular, dentro de lo que es la parte académica. Está establecido que en este tiempo se realicen tipos de actividades netamente tradicionales y que corresponden al mes de la chinería. ¿Y los alumnos la toman y participan? La cantidad de alumnos, todos, todos participan acá, de prekínder hasta cuarto medio, sin excepción de ninguno. O sea, la cueca, bueno, por selección y las actividades tradicionales que participan casi la mayoría del curso. La cantidad de alumnos, todos participan acá, de prekínder hasta cuarto medio, sin excepción de ninguno. Aplausos ¡Aplausos Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!